Soane, soane Paña, 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 paña Paña, 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 paña Paña, 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 paña ¡Bea! ¡Ahora! Paña 97 Para chuchito, sabor pandilla ¡Sao! La cumbia sabrosa ¡Oye! Baila 97, esta noche ya lo sabes Y siempre pieles, en todo corazón adictas a tu sabor Y con mucho amor, las hermosas chicas bandias Hermosa manecita, la bella paloli Su pobre esposa vivir, la famosa jueza Deja, excusa Y toda la banda burra, mi compadre chicharrín Autorampado fantasma, en lista Bienvenidos hoy, poder sabrosos Esta que ya chocamos guapo Con vosos ya, pequeño ya Picocheso, morriche, jueza Y permo, amor, amor, amor Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, ahora Baila 97, esta noche Oye, Mario, Mario y Tudio Los muros, la más linda libertad El menos castillo, todo y yo El patrillo, cesa, su nación La saca de las veras Poligoma, malditos van Charal, sus amores El burro, chamaco, re-verdes La hermosa paloli La di nove y siete pequeñas Para Jocelyn, Poligoma La linda patria Y los amores de junio Banditos duje Bienvenidos hoy Baila, dormita Y el hueso 114 Ahora Impresionante Patria 97 El famoso ser impresionante, bailita Siempre, siempre Baila, 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 baila Baila, 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 baila Deja Ahora Zamorero, besanta Su pequeño man Y, 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 y Shaggy Y, y Y el Charlie Malditos duje El número uno Ojalá, más de chamacos y responsables Lo más linda Entre mis esposas Carmen Para no ir a Tony, chino, carocho Y calacheche Su esposa Monse Vamos a ver Amor 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 Man Acués Y toda la chica España Y, y y a Para la banda real Hasta la muerte Es el Choco Güero Para Chilis Para Vintana Y tú, mucho melo Y que el famoso ruido El amor la subida Para Katie Para Dani, y besa 100% amor verdadero Juanito Quintero, Bandita y Silvia Amor impresionante, para Dani Belén Su pequeña Eva, de Quistecanacha hoy Chiflacos, siempre, pero siempre ¡Besas! 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 Impresionante, para Dani, año 37 Adelante su sabor, las hermosas chicas Bania Hasta la muerte, Manecita, Bagnoli La famosa jueza, famosa Miri Pero me pone ilusido, padre, les mando a su pequeño Kimmerlin Pañuel Azul, mi Rosario Negro, Carras 87 de Sueño El Kevin Burro, para Macaño Al Garejo, sirve de chislo ¡No! ¡Ahora! ¡Qué menos sonido! ¡Bienlos y guardios! ¡Vamos a su charla! Todas las rutas del sabor, la ruta San Gerótimo Unidad 37 Cachetón y torta Mi mozo sirve, Fania Esta noche Chambajos rebeldes Unidad de 97 Valores chicas Bania Hoy Para Penny Juniors Se pasa de rinquidad Mi compadre Raide Yomani San Miguel Para una rosa nace, una flor Desaparece Me llamó la pequeña niña de Cristal Crece, crece El famoso ya Seguidores son lideros ¡Ahora! Fania Noventa y siete Capete Cachetes Chaparro malditos piojos Oligoma malditos van Ahora Impresionante Solito Fania noventa y siete Agonícese va Fania noventa y siete Samuday de Aguasanta Se pasa a retirar La media Fanny Baile en la cumbia Debe en camino Inficionantes de sabor Añi perrita Amor 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 Yoselí Poligoma Todos los malditos van Ese señor en conga Agonícese va Oye El impresionante Sonido Fania noventa y siete